Recibimos de parte justamente de los señores diputados un reconocimiento para nuestra querida banda de música Santa Cecilia creada allá por el año 1827, ya con 196 años de trayectoria acompañando en cada evento cultural e institucional en los barrios, en las escuelas, a pedido de la gente y por supuesto en cada fiesta de la policía. También ha estado presente en la fiesta del milagro, ¿verdad? En la fiesta del milagro, en esta época donde más cobertura tiene la banda de música acompañando las imágenes de Nuestro Señor y Virgen del Milagro y en cada uno de los lugares en donde son requeridos, ¿no? Sobre todo, como le decía, en el mes del milagro es donde más participación tiene nuestra banda. ¿Es una de las bandas más históricas del país también? Efectivamente, como le decía, ya tiene 196 años de trayectoria un importante plantel de efectivos tiene nuestra banda de música más de 50 efectivos que tiene y que la integran con el toque de distintos instrumentos musicales y bueno, desde allí es que nos sentimos orgullosos de pertenecer y a la policía de Salta y que nuestra banda nos represente. En esta época, por supuesto, es un tiempo muy importante y como siempre decimos, nosotros pertenecemos a la comunidad y representamos a nuestra policía.